Siento que me hace falta un poco de colorete, tía, en la cara. ¿Qué opinamos? ¿Más colorete o no más colorete? ¡Comencemos! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me ves mis videos, pues bienvenida, bienvenido, bienvenide. Oigan, dejando de lado que me corté el cabello, que llevo meses y años sin grabar video y todo lo demás, hagamos de cuenta que eso nunca pasó y el día de hoy, como estamos ya a julio empezando la segunda mitad del año por fin, ¿qué les parece si les platico un poco y hago un recap sobre mis lecturas de la primera mitad del año? Me acabo de dar cuenta que soy bien lista porque el Goodreads lo tengo en el celular, entonces denme un segundito, denme un segundito nomás. Yo no sé por qué en mi cabeza pensé que había leído más libros, les voy a ser bien honesta, pero pues aparentemente no. Más bien, he comprado muchos libros, he conseguido muchos libros, pero solamente he leído tres libros. El primero que leí, y vaya, se podría decir que lo leí y no lo leí este año porque en realidad lo inicié el año pasado y este año lo terminé. Percy Jackson, El ladrón del trueno. Entonces, este libro lo empecé el año pasado con mis cosas, si no sabes quiénes son mis cosas, me refiero a Lewis, Eric, Abster y Nat. Y nosotros que empezamos muy de que, uh, un club de lectura, eh, entre nosotros. Y empezamos muy chido y de repente después de este libro ni siquiera terminamos nuestra última reunión y lo abandonamos. Padrísimo nuestro club de lectura, eh. Les voy a ser bien honesta. Yo no soy muy fan de la lectura juvenil de los dioses y cosas así como este tipo. No soy fan. O sea, tampoco soy fan de las películas, no soy fan de los libros y solamente lo leí por mis cosas. Pero lo disfruté. Vaya, es una lectura juvenil. Vean el tamaño de la letra, vean el tamaño de los espacios. Es como... Súper predecible. Una cosa muy sencilla. Me gustó, sí, sí me gustó. ¿Fui fan? No, no fui fan. Solamente digamos que disfruté la lectura porque la hice con mis amigos. Porque empezó la serie en Disney Plus, entonces queríamos ver qué show y así. Creo que funciona para lo que es, que es entretener, ser un libro juvenil. No sé si yo leería como el resto de los libros de Percy Jackson. Eso es todo lo que estoy diciendo. Segundo libro que leí este año, bueno, no este año, sino la primera mitad del año. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. O sea, había mucha gente hablándome de este libro. No tienen la idea de cantidad de personas que me decían de que es que léelo, es que te va a gustar. Yo decía, es que no sé porque no quiero como sonar payasita y demás. Pero cuando hay tanta gente hablándome de un libro, digo, siento que solamente es el libro del momento. El libro o así. Y no lo voy a disfrutar. Siento que mucha gente solo lo está leyendo como por el hype y demás. En mi cabeza decía eso. Y yo no quería leerlo. Pero me insistieron tanto que, por Dios sabe, la cantidad de post-its que tiene. Un libro que te destroza el alma, el corazón y el espíritu santo. Un libro que 100% vale la pena. Por lo que supe había pláticas de que querían hacer películas o series. Y me preguntan, este libro no merece una película porque la van a cagar. Netflix, escúchame y escúchame bien. Este libro merece. Merece una serie. Tiene siete maridos. Dale un capítulo a cada uno y no la cagues. No hagas más temporadas. No necesitamos más. Solo necesitamos una temporada y ya. Pero hazla bien. Ellos sabemos. Este libro se merece el mundo entero. Está lleno de drama, giros inesperados, muchísimo amor. Denle una oportunidad a este libro. No se van a arrepentir. Yo sé que a lo mejor ya lo vieron bombardeado por todos lados y piensan que es un hype. Sí, hay hype. Pero esta vez les puedo decir que el hype lo vale. Lo vale todo, ¿ok? Entonces, pues sí. Y último libro que leí de mi autor, de uno de mis autores favoritos. Si tú no lo sabes, yo te lo cuento. Alberto Espinosa. Leí uno de sus más recientes libros porque tiene varios. Me hacen falta varios libros. Estaba preparado para todo menos para ti. ¡Wow! Lo bonito que es este libro. De nuevo, con prueba una vez más que tú no eliges a los libros. Los libros te eligen a ti. Yo estaba pasando por una serie de situaciones personales en mi cabeza. Que yo como que necesitaba encontrar un... O sea, no estaba en una situación terrible en el hoyo. No se me preocupen. Mamá, papá, sé que están viendo esto. Solamente hay veces en las que como que sobrepienso de más ciertas cosas. Y yo necesitaba como un escape. Necesitaba esas palabras que me abrazaran. Y Alberto Espinosa una vez más lo hizo. Además, dude. Habla... En este libro habla sobre el mundo azul. Habla ama tu caos. Que es este otro libro por el cual tengo este tatuaje de aquí. Lo publiqué en Instagram solamente como para decir... Es verdad. Es verdad que este libro marca a la gente. O sea, el mundo azul. Y me lo tatué. Lo puse en Instagram. Etiquete a Alberto Espinosa. Y Alberto me siguió. Y no sabe el oso que sentí. Porque yo no seguía a Alberto. No sabía qué hacer. Porque si ahora me sigue. Y si yo lo sigo, le va a parecer de que... Vale, mi gutta es ahora que sigue. Y pues nada. Me animé. Me arriesgué. Lo seguí. Me sigue siguiendo. Lo cual es muy bonito. Y... Él dice algo en su libro que a mí me parece maravilloso. Y es que mucha gente confunde los libros de Albert. Con ser libros de autoayuda. Y yo creo que no son libros de autoayuda. Solo son suspiros que te abracan el alma. Solo son palabras con las que encuentras paz. No te ayudan a ser una mejor persona. No te ayudan a encontrarte. No. Solamente te dan una paz que tú necesitas. Si la gente quiere llamar los libros de autoayuda, perfecto. Pero no son libros de autoayuda. Siento que entran en un género completamente diferente. Y eso es lo mágico de los libros de Albert. Que cada palabra se siente como un pequeño apapacho al corazón para cuando lo necesitas. ¿Sabes? Creo que es como un complemento para varios libros que él ya ha escrito. Porque en él habla del mundo amarillo. En él habla del mundo azul. En él habla de muchos otros de sus libros. Y no que tengas que leer todos sus demás libros para entender este. Para nada. Pero sí siento que son un gran complemento entre todos. Entonces, habla un poco sobre las pérdidas. Habla un poco sobre encontrarte a ti mismo. Habla un poco sobre lo que necesitas para salir dentro de una pequeña crisis que estás viviendo. Y no estoy hablando de una depresión de nuevo. Solamente estoy hablando que siempre tenemos pequeñas crisis. Y este libro es un apapacho al corazón. Y así. Y bueno, por último, pero no menos importante. Lo voy a poner en este video. No porque ya lo haya terminado. Sino porque fue justo a la mitad. Y llegué justo a la mitad cuando empezó julio. Entonces, Normal People de Sally Rooney. Este libro que a lo mejor muchos de ustedes ubican por la serie. Que está... No sé en qué plataforma esté en tu país. Pero acá en Canadá está en Amazon Prime. Lo cual me parece maravilloso. Porque allá, si no mal me equivoco, está en una que tengo que pagar más para tener otra plataforma en México. Y aquí está en Amazon Prime. No he visto la serie. Pero todo mundo ha dicho que es una serie maravillosa. Entonces, el libro siento que tenía que leerlo. Como que quería leerlo. Ya lo había visto varias veces en diferentes librerías y bibliotecas. Y hasta ahora, mi rumi y amiguita Martiniña me lo regaló de cumpleaños. Entonces, siento que fue como el momento ideal para empezar a leer. La autora tiene una forma de escribir un poco peculiar. Siento que de inicio no le agarraba mucho la onda. Como que decía, ¿qué está pasando? No sé si soy muy estúpida para comprender este tipo de literatura extraña. Pero no, simplemente es la forma de hablar, de escribir, pues, de la autora. Y una vez que te vas familiarizando, mientras están pasando las páginas, ya todo va siendo diferente y va teniendo sentido. Como que dices, ah, ya, ya entiendes cuando hay diálogos. Ya entiendes cuando son pensamientos. Ya entiendes cuando hay interacción. Ya entiendes cuando solo es narración. Entonces, me parece muy maravilloso la forma en la que escribe. Es muy peculiar y siento que no va a ser y no será del agrado de todos. De nuevo, no he visto la serie y no sé cómo se maneje la serie. Porque aquí siento que es una secuencia de tiempo diferente. O sea, como que va pasando el tiempo. No solamente es una sola historia lineal de días. Sino aquí pasan meses y años. Entonces, me parece muy interesante eso. Y ya les contaré después qué onda cuando acabe este libro. Pero mientras tanto, pues sí, la verdad es que ahorita no voy a decir que no he encontrado el tiempo. Porque tiempo he tenido para leer. Lo que no ha habido son ganas. Siento, muy honestamente. O sea, este año creo que mi meta de Goodreads es 12 libros. Porque iba a ser uno por mes. Llevo 4 y ya estamos en el mes 7. Siento que si le echo ganas puedo llegar a los 12. Pero de nuevo, no quiero como forzarme. Y diría por ahí, mi amiga Nat, escojo el camino de la felicidad. Escojo leer libros que me llamen, que me gusten y que me motiven. Esa es la historia de por qué no he leído tanto. No me ha nacido. Y cuando me nace, lo hago. Entonces, eso me hace feliz como que digo, ah, tengo ganas de leer. Y leo. Entonces, creo que eso es el modo en el que debe de leer uno. Cuando siente las ganas. Cuando siente esa necesidad. No cuando está como forzada a leer. Decidí el camino de la felicidad. Y por eso solamente tengo 4 libros. Ay, qué bonito combinan entre todos. Este, ahora en mi lista de este año. Espero que para este año sean los 12. O más, si se puede. Y si no, ni modo. No importa. Espero que este video les haya gustado. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros. Por favor, os ruego, tíos. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Opinión, si les gustó, si no les gustó. Si comparten alguna opinión conmigo. Me encantaría saberlo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Vale Bigotes. Yo muy activa en el Instagram siempre. No olviden suscribirse a este canal. Darle a like, por favor. Si lo comenta. Comenta, por favor. Tus comentarios me son muy importantes. Entonces, pues sí. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!